La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, obtuvo el tercer lugar en la categoría multimedia del XII Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo por el audiovisual Educación Musical para Personas con Discapacidad. En él se muestra el proyecto realizado por la Facultad de Música de la UNAM, titulado Todos Somos Uno, que busca desarrollar una formación musical íntegra para personas con capacidades diferentes. En esta categoría, el primer lugar fue otorgado a periodistas de a pie por su trabajo titulado Tamaulipas, las carreteras de la muerte, y el segundo lugar correspondió a Animal Político por el reportaje Indígenas y Salud, cuando ocho millones de personas no importan. Desde 2005, se premia el interés y reflexión realizado en texto, audio, imagen y multimedia en pro de la igualdad y la no discriminación en diferentes grupos de población, como pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, personas de talla pequeña, LGBTTTI, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de trata, migrantes, refugiados, personas privadas de su libertad y otros grupos en situaciones similares. A través de la convocatoria realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Mexicano de la Radio, entre otras instituciones, este premio tiene como objetivo reconocer el trabajo realizado por los medios de comunicación. Notimex.